Es 10 de enero, ya es la segunda semana de este año 2022, recién acaba de comenzar, y como ustedes saben, la semana pasada comenzamos con la campaña del pago del cordial por un 12% de descuento para quienes lo paguen durante el mes de enero. El pago de este impuesto, amigas y amigos, es fundamental para que el gobierno municipal pueda invertir en seguridad, en obra pública, y en otros rubros que beneficien directamente a las y los chihuahuenses, con becas, como en becas, por ejemplo, y en programas que se financian con recursos públicos propios. Con recursos, precisamente, que vienen de esta contribución, la contribución más importante, no solamente para el municipio de Chihuahua, sino para todos los municipios del país. Así que, en este sentido, queremos seguir invitando a las y los chihuahuenses a cumplir con este deber ciudadano de pagar su impuesto prediado, ya que aprovechen los descuentos que el gobierno municipal tiene para ustedes. En el mes de enero, como ya lo mencionamos, mantendremos el 12% de descuento, para el mes de febrero tendremos un 8%, y en marzo un 4%. Así que hay que aprovechar para darlos durante el mes de enero. Y es que, precisamente, en esta línea y en este orden de ideas, quiero presentarles el corte del monto recaudado hasta el día 7 de enero, o sea, el viernes de la semana pasada, que fue nuestro corte. El monto recaudado es de 77.095.958 pesos, lo que representa el 15% del total de nuestra meta de recaudación para el mes de enero. Esto, bueno, pues, esta meta asciende a 550 millones de pesos. El monto recaudado durante la primera semana del mes presente de enero representa el pago de 42.892 cuentas que ya han sido pagadas. Asimismo, el monto recaudado por medio de pagos en línea asciende a 8.488.754, que representa 35.000, perdón, 3.500 cuentas. Por lo que agradecemos, por supuesto, pues, el gran compromiso y la responsabilidad de las y los chingadores. Ahora bien, quiero decirles que es importante recordar que este gobierno municipal cuenta con 10 puntos para realizar el pago en las 77 cajas que se han quitado a fin de evitar que haya aglomeraciones. Si es que desean, por supuesto, pagar en caja. Pero también tenemos otros medios alternativos. El pago puede ser realizado en línea a través de la página de internet del municipio, al inicio, el lunes y martes tuvimos algunos detalles técnicos, sobre todo en la generación del comprobante de pago en línea, pero ya está resuelto totalmente. Así que puede pagar con toda confianza desde la comodidad de su casa, desde que utilizamos su teléfono celular, para poderlo actualizar de manera segura, sin salir de su domicilio. O bien, también puede hacer su pago en las circunstancias al Super, SMA, OXOS. Y bueno, pues, decirles, muy importante, si a usted no le ha llegado el comprobante de pago, por el cual se tiene el código de barras, por cual va y paga alguna de estas cadenas comerciales, al Super, SMA, OXOS. Bueno, pues, puede llamarlos al 072, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche, y tendremos ya dispuesto un operativo para hacerle llegar vía digital este comprobante. Además, quiero hacer énfasis también en las tarjetas de crédito participantes para realizar el pago a seis meses sin interés. Y las tarjetas participantes, pues, son Bancomer, Santander, Panamés, y Scotiabank. De nuevo, repito, Bancomer, Santander, Panamés, y Scotiabank. Finalmente, amigas y amigos, es importante mencionar que contamos con un descuento especial del 50% a personas de grupos vulnerables, el cual se ofrece todo el año con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan. A continuación... Alcalde, la meta, el monto recaudado hasta el viernes 7 de enero está por arriba de los 77 millones de pesos, que comparados con el año 21, 2021, a esa misma fecha, 7 de enero, fueron 74.8 millones. O sea que llevamos 3 millones arriba que en el 2021, lo cual es bueno y demuestra la responsabilidad de todos los contribuyentes. El número de puntos que tiene el municipio para pagar, también ya se comentó, son 10 puntos de la tesorería del municipio que representan 77 cajas. Repito, para quienes no lo conocen, se encuentran en tesorería de secta y mina, en tesorería de plaza de armas, o edificio antiguo Cometmex, en el edificio de desarrollo urbano, en la comandancia norte y sur, en parques fundadores, en el relleno sanitario, asociación ganadera, rastro, y en la colonia Villa Juárez. 10 puntos con 77 cajas para su comodidad. Los bancos que están participando, donde también pueden acudir a hacer pagos, pues son todos los bancos de la ciudad. Este año se suma un banco más, que es Banco Azteca, con todas sus sucursales. Así es que hay una amplia gama de instituciones bancarias donde pueden ustedes pagar. Igualmente, como todos los años, contamos con móviles, o sea, autopagos en sexta y mina. Tenemos en esta ocasión tres autopagos, dos para tarjeta de crédito y uno para tarjeta, para pagos en efectivo. El año pasado, en los años anteriores, contábamos con dos móviles. Ahora hemos implementado un móvil más. Respecto a los pagos en internet, bueno, pues ya se dijo, hasta el viernes hemos recibido tres mil ciento diecisiete pagos por un total de ocho, casi ocho punto cinco millones de pesos. Los pagos en internet se realizan a través de la página principal del municipio y hemos conocido que algunos contribuyentes nos dicen que no han podido ingresar al internet para hacer su pago porque no conocen la nueva clave catastral. Esto no es ningún problema, queridos contribuyentes. Es cuestión de que al entrar y que les pide la clave, tecleen la clave tradicional, la clave de nueve números que siempre se ha utilizado, siempre poniendo los guiones intermedios tal y como viene la boleta catastral. Muchos contribuyentes creen que no es necesario poner el guión y bueno, acuérdense que estamos, están ustedes comunicándose con un robot, con una máquina y les exige que incluyan esos tres, esos dos guiones que van intermedios. En cuanto ustedes ponen esos números, automáticamente el sistema completa esa numeración hasta llegar a los dígitos totales que nos pide la nueva ley de catastro. Así es que no deben de tener ningún problema y respecto a los recibos pues ya se están generando ahí dentro de la misma página. ¿Qué más podemos comentarles? Que para la consulta de los adeptos pues hay muchos medios, ¿verdad? Uno es entrar a la misma página, otro es ir a las cajas del municipio o bien hay módulos del municipio en Edmar y en Azúper en donde les pueden imprimir su estado de cuenta y ahí mismo pasar a pagar a las cajas. Los estados de cuenta pues como les digo pueden imprimirse también en Plaza de Armas, en Sextimina, en casi todas las cajas del municipio y en estos y en estas tiendas o supermercados. También sobre los estados de cuenta porque nos han hecho algunas preguntas el correo de México o servicio postal mexicano ya está distribuyendo los tres y las trescientas seis mil cuentas que se imprimieron y este y y están ya en calle repartiéndose pero pues bueno esto sí les lleva algún algún tiempo en su reparto por lo cual algunos contribuyentes todavía no lo han recibido. El descuento ya lo comentó el alcalde pues es el doce por ciento ahora en enero el ocho por ciento en febrero el cuatro por ciento de marzo este descuento del doce por ciento concluye el treinta y uno de enero estamos ofreciendo además un cincuenta por ciento a aquellas personas que están clasificadas en grupos vulnerables este descuento es durante todo el año no se preocupen aquellos contribuyentes que no hayan podido pagar durante de enero lo pueden hacer en febrero o en marzo siempre van a tener su descuento del cincuenta por ciento en su en su predial y bueno finalmente pues darles algunas indicaciones para lo para estos contribuyentes de grupos vulnerables hemos implementado dos dos teléfonos especiales donde se les puede atender como es el seiscientos catorce uno diecinueve ochenta y ocho cincuenta y nueve repito seiscientos catorce ciento diecinueve ochenta y ocho cincuenta y nueve y otro teléfono que es el seiscientos catorce ciento sesenta y uno cero dos setenta y setenta y seis repito seiscientos catorce ciento sesenta y uno cero dos setenta y seis esto es para grupos vulnerables. Cualquier problema que se presente para algún contribuyente, les agradeceremos que acudan a Sexta y Mina o aquí a Plaza de Armas para que los atendamos de manera personal, pero también tenemos teléfonos abiertos para estarlos atendiendo a través de líneas telefónicas. Uno, ya lo comentó el alcalde, hablando al cero al cero a la atención ciudadana o bien a los teléfonos de la subdirección de ingresos seiscientos catorce doscientos cuarenta y ocho cero cero, repito seiscientos catorce doscientos cuarenta y ocho cero cero en las en varias extensiones, tenemos la setenta y uno quince, la setenta y uno diecinueve, la setenta y uno cincuenta y nueve y la sesenta y siete cero dos. Es muy importante estar en contacto, no dejar pasar los días para su pago, ciertamente tenemos problemáticas en este mes de enero, uno derivado de la de la pandemia, otros derivados de de adecuaciones que se están haciendo en los sistemas, por lo que invitamos a todos los ciudadanos de que no 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 dejen pasar esto, no lo dejen para los últimos días, porque los últimos días son de mucha aglomeración, y si se nos presenta un problema, el sistema nos va a cancelar el descuento del doce por ciento. Intenten, por favor, hagan todo lo posible por pagar con el tiempo debido para que si tienen algún problema, lo podamos resolver a tiempo y puedan ustedes tener derecho al descuento. Con esto concluyo, les agradezco mucho su atención y estamos para hacer un saludo.